La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras es una organización sin ánimo de lucro. Cuenta con 485 ciudades miembros de 36 países de todos los continentes. En nuestra comunidad autónoma, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Adeje son ciudades educadoras, siendo nuestro municipio miembro de la asociación desde el año 2000. Adeje es un modelo de ciudad en el que rigen la inclusión y la igualdad de oportunidades, la democracia participativa, la convivencia entre diferentes culturas, el diálogo entre generaciones, la promoción de un estilo de vida saludable y sostenible, la cooperación, la paz. Principios, todos ellos recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras. La educación como eje central de nuestro proyecto político asume en primera instancia el compromiso de convertir nuestro municipio en este espacio educador, donde las personas puedan desarrollar sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad y contribuir al desarrollo del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!